Música Vamos a encender Buenos días, matemáticos Amigos que están pendientes de las distintas actividades de fiscalización que realizamos Solo déjenme saber si está funcionando el sonido o no Déjenme un segundo Hoy estamos en Escuitan En el comedor social de Huitán Quetzaltenán, más o menos a 240 kilómetros de la ciudad de Guatemala Este nuevo comedor social lo inauguraron hace 5 días Y bueno, nos vamos a ver Cuál es el menú el día de hoy Y cómo están los controles Si es que existen estos controles Que ahora piensen que lo que estamos pagando Se invierte en las personas que tienen necesidad Lo que hoy se está sirviendo de comida Solo algo y saber si se está escuchando Poco Se escucha muy poco Vamos a ver si mejoramos el sonido Mientras tanto Aprovechemos a ver qué es lo que están sirviendo de comida Lo que aquí están sirviendo son dos Piernas de pollo Salsa Una ración de arroz Dos, una y media Verdura Que estos han de ser whisky ¿Cuántas tortillas por el alba? Cinco tortillas Me están contando que no hay tickets el día de hoy Para saber cuántos o si ya se apuntaron No tienen tickets Que sistemas de control estamos usando ¿Cómo sabemos cuántos o si ya se está dando? Vamos a ver la base de datos ¿Cuántas tortillas por el alba? ¿Qué control está llevando para la gente? ¿Tickets? No hay tickets Diera que también lo que me han informado Que los tickets nos lo van a traer Ya durante esta semana Este lunes Por lo mismo que estamos viendo La cantidad de personas Exacto O sea que empezamos un proyecto Sin ningún control Va a presumir el ministro Que había abierto 50, 80 No sé cuántos comedores Pero sigue abriendo comedores sin control Sigue abriendo comedores Y no sabemos aquí cuántas oraciones Van a entregar Sin ningún control Por supuesto que me está sirviendo acá Un poquito de arroz Tortillas Whisky cocidas Una marada Dos quiemas de boca Es de 26 quetzales ¿Verdad? Esa ración que están sirviendo ahí hoy Es de 26 Quetzales Vamos a ver cómo está funcionando Acompáñenme A ver cómo está funcionando Buen provecho ¿Cuántos hermanos Hace el primer día de hoy? Ahorita Acá tengo ya Unas horas Porque Como si se da cuenta La realidad Vienen personas Nuevas De distintos lados Entonces Las tengo que ir amotando Desde un principio Y acá Llevo el control También de algunos Que ya están registrados Para que podamos avanzar Ahorita Ahorita Le voy a ir a la identidad De 86 Exacto 86 Ajá Exacto Y otras personas acá O sea que ya Llevan doble control Sí Porque acá tengo yo Personas Que no están registradas O lo mismo Como le digo Que día a día Se nos amortan Las personas Que vienen De distintos lugares Estas son las horas ¿Por qué tenemos Todavía control? ¿No tenemos suficiente Como matarlas ahí? Y era que no No Entonces como le digo Que son personas nuevas Que yo no tengo Registradas en el sistema Y yo llevo El control De las personas Que yo ya tengo Y al mismo tiempo Voy anotando algunas Exacto Controles Exacto Aquí a mano Mire Acá Por ejemplo Acá La mayoría De personas Pues no Pueden firmar Entonces La realidad Lo único que yo Lo siguiente Que voy a hacer Ya acá Cuando vuelvan a ingresar A través de esta hoja Yo ya nada Les tomo Los datos Y ya les pido Su huella digital Para ingresarlas Al sistema Y esa es la forma Con la que Bueno Yo Al menos De lo personal La vi más fácil Como le digo Tú estás pagando En el mes Exacto Así es ¿Tenieron alguna Capacitación? ¿Cómo hacer eso? Pues viera que Fueron un poquito Breves Nada más Con la explicación Que a mí me dieron Pero sí Y como le digo Que esta es la forma Que me hizo más fácil Para poder ingresar A las personas Buscando la manera De que no hay Con las personas Que les gusta su trabajo Que les gusta servir Y ahí andan viendo De que la manera Aquí rizan La entrada ¿Sabe dónde está el problema? En la cabeza Del ministerio Un ministro Que como usted sabe Que se la pasa En fiestas Se la pasa paseando Ninguna granja Pero no en ver Que hayan controles Ahí dan 85 personas ¿Cuántas tendrás ahí? Estas son diferentes ¿Verdad? Sí, exacto Ahorita le vamos a dar Un lugar De que no mantenemos ¿Qué es lo que tiene? Bien ¿Cuánto tiene la otra? O sea, el problema De 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 24, 24, 36, no 40 personas Más 85 Que es 125 130 No, eso Eso es lo que han servido Aquí se supone Que hay 350 Vamos a ver Si hay más ¿Una más de pollo? ¿Tres de pollo? ¿Y de arroz? ¿Listo es arroz? ¿Si se está por daño? ¿A qué hora tiene una gimnasia? ¿Este camisa ahí? No puede entonces Ah, no va a querer ¿Sí? ¿Sí? Si no es ¿Se está me dijo a manos? ¿Se va a empezar? ¿Esto ya se está acabó? esta cuarta va a cambiar el tenemos la tercera cuarta tres tres con seis si pues aquí viene el rollo dos piernas dos piernas un cuadril una pierna dos piernas dos piernas dos piernas un cuadril vamos 120 personas tres 120 personas y quedan tres quedan dos 120 más 50 160 más 270 no le mandaron las 350 naciones aquí la empresa se está quedando con una buena parte no sólo está pagando a 26 que sale de los números de estos sino que le roban 50 y cómo vamos a saber que no hay controles no hay tickets no hay tickets no los han pasado usted viene aquí y no le importa que no le manden cabal tal vez que tiene un negocio alguien del ministerio con la empresa que da comida por eso es que no les importa por eso es que no les importa por eso es que no les importa que se estén robando el dinero pesan 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 y cómo vamos a ver que llegan la cantidad adecuada de comida porque déjenme decirles que estos menúes están hechos por peces tantas hojas de arroz, tantas hojas de pollo, tantas hojas de esto y de lo otro y no los pesan como sabemos que está acabando, donde están los controles primero déjenme decirles mis estimados que 26 quetzales para esto no solo es no solo está en un lado sino que mejor le dé a darles a las personas un apoyo en comida para que vayan a sus caras y saldría mucho más barato, más fácil de controlar y menos utilidad de que se estén quedando o trayendo comida aquí viene la pez un ejemplo de policía que llegó donde llegaba, se indica y se va a tomar vamos a preguntar a alguien que recibió a la policía vamos a preguntar miren la municipalidad de acá bueno, la primera es que he dicho a un policía, a alguien que estaba en el fondo en el motel llegó, agarró y se lo sacó y se lo llevó para atrás y también se registró así funciona aquí eso estará permitido pues puede que el pueblo me haya sacado como ha hecho a asumos que no pueden entrar que ya es un mayor cantidad pues no, se lo dio para atrás se lo dio justamente acá Nosotros no teníamos que hacer eso, aquí todos le dimos a ayudar a apoyar, no vamos a subir ahí bien. Todos le dimos a pedir comida. Si la comida nos va para ti, ¿verdad? ¿Ah? No. ¿Para quién fue? Ahí están los bonitos. Catorce bonitos, ¿a qué? Catorce bonitos, ¿a qué? Catorce bonitos, ¿a qué? No. Vean la condición de ellos. Vean la condición de ellos. Ayúdenle a los bonitos, ¿a qué? Catorce bonitos, ¿a qué? Catorce bonitos. Sin controles. Ajá. Es que el problema son los controles. ¿Pero qué? No hay controles. Cualquiera agarra a comer y se las lleva. Ya vimos que no venían a comer a cabal. Bueno, el ministro tendrá que seguir rendiendo cuentas de este programa. Porque para muchos ayuda, claro que es de ayuda para la comunidad que alegre poder venir a comer. Es un gran apoyo, pero no se vale que no sea transparente. No se valen que no hagan controles. No se valen para 26 quetzales porque van a estar nuestros almuerzos. 26 quetzales porque van a estar nuestros almuerzos. No mejora. No quiere mejorar. ¿Qué seguro? Por ahí tiene un negocio. Ministro, tiene que responder por este programa. Ni aunque va del año, en 5 meses se han gastado casi 80 millones de quetzales en andar repartiendo esta comida. Casi 80 millones. Lo que tenía planeado para un año se lo gastó en 5 meses. Es una irresponsabilidad. Hay otros programas que pueden funcionar mejor. Pero parece que no lo va a entender. Pero bueno, tendremos que seguir platicando. Y una vez más tendrá que llegar a explicar el desorden administrativo que tienen los comedores. solidarios o sociales, no sé cómo lo llaman. No se les olvide. Esto, hace 10 años, valía 5 quetzales del almuerzo. En la época de Jimmy valía 11. En la época de este presidente, vale 26. Así es el nivel de picardía y de robos que está haciendo este gobierno. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos seguimos viendo en una nueva fiscalización aquí en el área de Quetzalcán. Conéctese. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta. Ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete. Activa las notificaciones. Comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.